Este es el luminaria en la calle Córdoba Aquí tenemos Coni y Vicente Casares detrás del molino Están los postes podridos Bueno, están todos así los postes Están los cables colgando, es un peligro La gente de Molino Cañuela ha puesto cono para cortar pusieron cinta de seguridad Los extremo para que no pase nadie, pero esto es una vergüenza Así están A ver las autoridades de Zoom, no sé quién A ver las autoridades de Zoom